Danmachi Bell en una realidad diferente, capítulo 6 Bell en el piso 37. Bell se encontraba sorprendido por ver de nuevo a su primera compañera que tuvo, por lo que no vio cuando la chica Prun se fue del lugar. Al reaccionar ante lo que vio ya fue muy tarde, ella se había marchado del lugar, el peliblanco buscó a la Prun, pero no la encontró. Al regresar a la mansión chimenea, luego de su paseo se fue a su cuarto para volver a pensar en lo sucedido recientemente en su paseo, sus pensamientos se interrumpieron por el sonido de la puerta al revisar quien era resulto ser su diosa. Loki. ¿Quieres que actualicemos tu estado? No lo hemos hecho ya hace un tiempo, mientras ella solo pensaba que era la mejor oportunidad que tenía para hablar con él. Bell. Si Kami-sama vamos. Se retiraron al cuarto de la diosa pelirroja, Bell se acostó en la cama de su diosa boca abajo, mientras que su diosa se pinchaba un dedo dejando caer una gota en la espalda del peliblanco, para que luego su diosa se sorprenda por el gran avance que tenía su hijo, la mayoría de sus estadísticas eran a excepción de su magia que era B y su agilidad que era S. Ella al ver esto pensó en decirle que ya estaba listo para subir de nivel, pero al recordar las estadísticas con las que subió a nivel detuvo ese pensamiento. Loki. Bell Kuntus estadísticas subieron mucho tras la guerra con la familia Ishtar, entregándole la hoja con las estadísticas a Bell. Bell. Gracias Kami-sama, viendo sus estadísticas, aunque no le tomó mucha importancia, él seguía en sus pensamientos de cómo sería tratar a Bellion la próxima que se verían y el reciente encuentro con su antigua compañera. Su diosa al notar que su hijo se encontraba en las nubes, decidió hacerle un poco de plática para ver si le podía sacar un poco de información de qué le estaba sucediendo a su hijo. Loki. Bell Kuntus pronto subirás a nivel 6, ¿cómo te sientes con eso? Bell. Pues alegre, pero es extraño, al decir eso último recordó a Bellion que por alguna razón se vivió muy fuerte en poco tiempo. Ahora estaba recortando un poco se batalla en la cual se dio cuenta de una cosa y era que su oponente en la última batalla que tuvo no parecía el mismo él parecía que se había reducido de tamaño un poco y que su constitución física ya no era tan imponente como antes, si pudiera decir a quién se parecería ahora ese sería a Beteloga de la familia Estia, pero eso no podría ser ya que él no usa un hacha y su relación actual con él no es de amigos, pero tampoco de enemigos como Betel siempre lo veía en su antiguo mundo. La diosa Loki al ver la cara de Bell que solo se perdió más en sus pensamientos decidió hablar. Loki. Bell hay algo que te preocupa? Bell. La verdad es sobre lo que pasó en mi última batalla y también lo que sucedió cuñado salí a dar un paseo. Loki. ¿Qué pasó cuando diste tu paseo? Bell. Me encontré a mi compañera Lily que no había visto desde que vine aquí, pero por la pequeña sorpresa que me dio verla después de tanto tiempo se fue antes de que pudiera reaccionar. Loki. ¿Sabes Bell Kun el pensar demasiado en las cosas no es bueno para una persona? En estos momentos creo que lo mejor para ti es seguir con tu vida, ella tal vez en este mundo no esté destinada a ser tu amiga como en tu antiguo mundo. Bell. Creo que tal vez tengas razón, pero al menos quiero hablar con ella. Loki. Eso está bien, siempre y cuando no vuelvas una prioridad el buscarla. Bella sintió ante lo dicho por su diosa, luego se dirigió a su habitación para dormir, antes de dormir tuvo un pequeño pensamiento, él sabía que tal vez no la volvería a ver como lo ha estado haciendo desde que llegó aquí, pero seguiría manteniendo un ojo abierto para buscar a su antigua compañera Prun como lo ha estado haciendo. Al despertar Bell se dirigió al comedor donde se encontró a los demás miembros de la familia Loki, tuvieron una charla trivial, al terminar de comer las compañeras del peli blanco se iban a retirar. Bell les preguntó si podía acompañarlas al calabozo, ellas se negaron diciendo que ellas querían tener una aventura como él la tuvo hasta el momento, él aceptó eso se despidió de ellas diciéndoles que tengan cuidado en el calabozo. Se dirigió a la plaza donde siempre se encontraba con su amigo Wells para ir al calabozo, al encontrarlo este le preguntó sobre la falta de sus compañeras, Bell les dijo que habían formado un grupo y se marcharon temprano. Luego de ello se dirigieron al calabozo. Y en el calabozo avanzaron hasta el piso 10 rápidamente, al llegar al piso 11 las cosas se pusieron interesantes para el pelirrojo, pues Bell le dejaba a la mayoría de monstruos a petición de Wells que le dijo que lo haga, el peli blanco se sorprendió de que su amigo pueda con la mitad de los monstruos que se encontraban en su camino al piso 18. Al llegar al piso 18 Bell se sorprendió por la petición de su amigo la cual era que lo ayudara a entrenar, el peli blanco le dijo que en lo único que podría ayudarle era en la velocidad de sus ataques, que era el fuerte del peli blanco. Después de ello se dirigieron a una zona en donde practicarían, en el entrenamiento Wells intentó acertarle un golpe a Bell pero no pudo por obvias razones. Al terminar con su entrenamiento se retiraron a la superficie, de regreso Wells le dijo que no se encargara de todos los monstruos ya que él también quería enfrentarse a los monstruos. Al salir del calabozo Wells se encontraba hecho un desastre, Bell al ver esto le hizo recordar un poco a él en su ida al calabozo por los insultos de Beth en la señora de la abundancia. El día siguiente y por otros días más Bell y Wells iban al calabozo al piso 18 en donde ellos practicaban, el pelirrojo si bien era cierto no daba los mismos resultados que Bell a la hora de subir sus estadísticas, él aprendió a cómo dar ataques más rápidos y cómo tratar con monstruos más veloces que él. Un día Wells le dijo que no podría ir al calabozo ya que tenía asuntos pendientes que atender ese día. Ese día Bell se dirigió al calabozo, rápidamente se dirigió al piso 18, en donde tomó un pequeño descanso. El peliblanco siguió avanzando por el calabozo hasta llegar a los pisos inferiores, donde se detuvo al estar cerca del piso 37, ya que ahí se encontraría con el jefe de piso, él sabía que si bien tenía la posibilidad de ganar no era seguro, pues los monstruos al renacer después de ser vencidos vuelven siendo más fuertes y que la vez pasada pudo derrotarlo porque estaba un poco dañado por el Goliath. Bell permaneció en los pisos inferiores en donde pudo conseguir muchas piedras de monstruo, pero la curiosidad de probar su fuerza con el piso de jefe fue más de las que él pudo aguantar por lo que se dirigió al piso 37 en donde se encontraría el jefe de piso, al llegar no vio al jefe de piso por lo que se dio la vuelta para regresar a la superficie. En esos momentos se sintió un pequeño temblor, seguido de un resquebrajamiento en el suelo de donde emergió el jefe de piso, aunque este era dorado por lo que Bell dedujo que era uno anormal. Ante ello Bell solo se puso en guardia, pues en esos momentos no podía salir del piso, el monstruo no era algo del que se pudiera escapar fácilmente. Bell se puso en guardia para lo que se venía salto de inmediato segundos después de ello unas estacas doradas emergieron del suelo, Bell al ver esto esquivó las estacas y se lanzó contra el jefe de piso, que lo bloqueó con uno de sus brazos, para seguido de ello del suelo sacara una espada dorada y la empuñara contra el peliblanco. Esto sorprendió un poco al peliblanco pues no había visto a ningún jefe de piso que usara una arma como lo hacía el jefe frente a él, podría decirse que no era un principiante en el arte de la espada por la postura que adoptó, no tenía aberturas. Por lo que pudo deducir que en algunos de los grupos que lo venció anteriormente se encontraba algún espadachín que era muy bueno en el arte de la espada. En ese momento ambos sostenían sus armas uno en frente del otro, esto fue roto por Bell que se lanzó al jefe de piso intentándole dar una estocada con su espada corta, aunque fue detenida por la espada del jefe de piso. Pero lo que el peliblanco no esperaba era que el impacto de las armas lo mandaría a volar unos metros, él en el aire pudo ponerse de pie evitando caer en una mala posición, al tocar el suelo Bell aún siguió retrocediendo un par de metros. El peliblanco al ver esto guardó su daga en su funda para luego empuñar su espada corta con las dos manos. Monstruo Rex Udaeus que Bell tenía al frente era diferente a lo que se había visto antes el monstruo era de color dorado, su tamaño en comparación con los demás jefes de piso era poco intimidante, pero Bell sabía que era mentira. Si bien su altura no era muy superior a la de los cinco metros se movía rápidamente, lo que tomó por sorpresa a Bell. Al voltear a ver a Ludaeus de nuevo no lo encontró, segundos después por instinto propio colocó su espada corta para detener un atajo de la espada de Ludaeus, que lo hizo retroceder unos metros. Esto tomó por sorpresa al peliblanco, si bien el Ludaeus no se había movido de su lugar antes eso no significaba que era lento. El monstruo que tenía enfrente no era como los que había visto antes, él no era como cualquier monstruo pero tampoco era como los shenos que conocía, él por lo que pudo ver no hablaba. En los próximos ataques era el Ludaeus quien estaba a la ofensiva mientras Bell se defendía de los tajos que daba el Ludaeus, tenía unas bajo la manga aunque esperaba como último recurso y ese era su magia de lanzamiento rápido, pero esto aún no lo utilizaría. El combate aunque pareciera que Bell estaba perdiendo o estaba a la defensiva, la verdad era que él había dado algunos cortes en el duro cuerpo conformado por huesos dorados de Ludaeus, que si bien no eran lo suficientemente profundos para cortar sus extremidades eso cambiaría en los próximos ataques. Por algo su estadísticas en agilidad eran las más altas que tenía. En su siguiente movimiento el Ludaeus dio una estocada que era lo que Bell esperaba un ataque de esa naturaleza si fallaba dejaba por unos instantes al usuario abierto a ataques enemigos, por lo que lo más rápido que pudo esquivo el ataque y se acercó lo más rápido y cerca que pudo del brazo izquierdo del monstruo de este modo el brazo se separó del cuerpo del Ludaeus. Bell estaba alegre porque no le volvió a crecer el brazo como lo fue con el Goliat. Se alejó lo más rápido que pudo del Ludaeus, por la reacción de este último, pero no hubo tal reacción solo se puso en guardia sosteniendo la espada que portaba con su único brazo. Bell sabía que este no era uno normal pero no esperaba esa reacción. Otra vez la tensión se sentía en el aire aunque el Ludaeus había perdido un brazo la espada que portaba podría partir a la mitad a Bell si se descuidaba. Por lo que el combate siguió y al parecer el brazo izquierdo solo era para darle más fuerza no más velocidad. Bell pudo detener algunos tajos dirigidos a él, por lo que Bell contratacó, pero fue detenido por la espada del Ludaeus lo que Bell estaba esperando se movió rápidamente al costado del Ludaeus. Para que luego se escuchara, Firebolt y saliera un rayo al brazo del Ludaeus, separándose del jefe del piso 37. Después de ello se dirigió a sus piernas donde pudo cortar una y haciéndolo caer al suelo, seguido de ello se paró en el pecho del Ludaeus, para luego empalar su espada corta en la piedra del Ludaeus, así destruyéndola. Después de ese combate Bell se dirigía al piso 39 la cual era una zona segura, pasó descansando en ese lugar por unas cuatro horas por lo que ya sería el atardecer en la superficie. Por lo que al recuperar sus fuerzas se dirigió a subir los pisos lo más rápido que pudo, aunque en el piso 13 se detuvo por lo que sucedía ahí. En ese piso se encontraba su antigua compañera Prum, junto a un aventurero que la trataba mal, el aventurero se quejaba por lo inútil que era su apoyo, al estar diciendo lo inútil que era su apoyo chocó con alguien y este no resultó ser otro que el vicecapitán de la familia Freya. El aventuro al ver esto solo atinó a decir que todo era culpa de su apoyo inútil, Allen volteó a ver a la chica Prum que se encontraba detrás del aventurero con una gran mochila. Allen al voltear a ver de nuevo al aventurero se sorprendió de no ver por ningún lado, en ese momento él se acercaba a la chica Prum, con malas intenciones, ya que Allen no tenía mucha paciencia que digamos y menos ahora que un aventurero cualquiera, según él, lo haya engañado. Bell al ver esto lo más rápido que pudo se posicionó entre Allen y la chica Prum, tanto Allen como la chica Prum se sorprendieron por lo hecho por el peli blanco. Allen porque no esperaba que alguien no haya sido detectado por él y la chica Prum porque alguien que era un desconocido para ella lo estaba ayudando. Por lo que Bell empezó a hablar. Fin del cap 6 Danmachi Bell en una realidad diferente, capítulo 7. Bell vs el vicecapitán de la familia Freya. Allen se encontraba sorprendido por la aparición del peli blanco, no por su intromisión sino porque él no detectó al peli blanco sus sentidos, eran de los mejores o tal vez el mejor en cuanto se trata en detectar a los demás, pues él tiene un agudo sentido del olfato y oído. El hombre gato iba a hablar, pero el peli blanco se le adelantó. Bell al llegar al lugar no estaba seguro de qué decirle, pues detrás de él se encontraba la primera compañera que tenía, solo que ella no era la que conocía. Ella era la Lili Ruka Arde de este mundo con la cual no ha tenido algún tipo de contacto, si no se cuenta el haberse encontrado con ella por un par de segundos cuando chocó con ella, aún así en esa ocasión no hablaron. Por lo que lo primero que dijo fue que él no permitiría que alguien sea dañado, cuando él pudo ayudar a esa persona. El hombre gato al escuchar lo que dijo el peli blanco empezó a reír pues según él las palabras que el peli blanco dijo. Allen. ¿Qué clase de palabras son esas, que acaso te quieres ver como un héroe? Dijo en medio de sus risas. Bell. Aunque tú y muchas otras personas se rían de mí, burlándose de mi sueño, me convertiré en un héroe y qué clase de héroe sería si no pudiera ayudar a una persona que se encuentra en una situación como esta, dijo con convicción por lo que el hombre gato dejó de reírse. Allen. Si eres un héroe como dices que tal una pequeña batalla, ¿seguro que no te acobardas o sí? Dijo intentando provocar al peli blanco, cosa que no consiguió. Si bien Bell no cayó en las provocaciones del hombre gato, Bell sabía que de aquí no saldría sin antes tener un combate con Allen, era muy sabido que Allen siempre buscaba a alguien fuerte con el que combatir, sus últimos encuentros habían sido con su capitán, pero no se ha sabido de una de sus batallas desde que él había sabido de nivel. El subcapitán la familia Freya estaba muy estresado y frustrado ya que desde que subió a nivel 7, su diosa le tenía estrictamente prohibido que se enfrente a Otar, desde ese momento ha estado en la búsqueda de alguien que pueda darle batalla, su mejor opción era que se enfrentara a un miembro de la familia Estia, pero su dios proveyó esto diciéndole que no se enfrentara a ninguno de ellos, ya que eso podría llegar a convertirse en una guerra de familias en la que muchas personas saldrían heridas. La diosa Freya no dudaba de que su familia ganaría, sino que no quería que se llevara a cabo una batalla sin sentido. El hombre gato no conocía al aventurero que Tena enfrenteó su familia, lo único que sabía y le importaba era que la persona frente a él era alguien que podría dar de lucha. Belle. Está bien, dijo resignado, ¿pero podríamos ir al piso 17 a luchar? Pregunto esperando que en el piso 17 no haya tanto daño colateral. Allen. Está bien, pero tienes que seguirme el paso. Belle solo asintió ante lo dicho por el hombre gato, pero antes de su partida la chica Prune se puso delante del peli blanco empezando a hablar. Lily. ¿A dónde se dirigen aventureros ama? Fue a pregunta de la chica Prune. Belle. Tendremos un pequeño encuentro, dijo esperando que le creyera. Lily. No, van a pelear en serio y puede salir herido. Belle. Está bien tendremos un combate serio, el hombre gato esboza una sonrisa, pero eso es muy peligroso para que tú lo veas o no puedes subir sola. Lily. Claro que puedo soy nivel 2, dijo para que no la tomaran como alguien débil, lo que pasa es que tú intentaste ayudarme y ahora estás envuelto en una batalla por mi culpa, ella sabía hacia Allen por los rumores. Belle. No te sientas culpable, tarde o temprano me enfrentaría a él, dijo esperando que la chica Prune se sintiera menos culpable, aunque sus palabras eran ciertas cosas que la chica Prune notó. Lily. ¿Puedo acompañarlo, quiero ver su pelea? Pregunto esperando que aceptara para ayudarlo después del combate. Belle. No, es muy peligroso para ti. Lily. No, yo quiero ver la pelea, ya que en parte es muy culpa, iré a ver la pelea aunque usted no me deje, dijo con determinación, la misma que Belle ya había visto en ella en su mundo. Belle. Está bien, dijo resignado, te llevaré cargando, para ir más rápido. Antes de que la chica Prune pudiera responder, el peli blanco miró al hombre gato, para segundos después desaparecer o eso parecería para aventureros de tercera y segunda clase, por lo que Lily no vio nada de ello. Minutos después llegaron al piso 17 donde al parecer el jefe de piso, aún no revivía. Belle dejó a un lado a una Lily un poco confundida todavía por su recorrido al piso 17, después de dejarla se alejó de ella para ponerse frente de Alan, quien tenía su lanza en sus manos esperando atacar, acción que el peli blanco también hizo. Los dos se encontraban frente al otro, esperando la oportunidad para atacar. En esos momentos Lily despierta, buscando al aventurero de cabello blanco que lo ayudó antes, al encontrarlo se da cuenta de la atmósfera por lo que se quedó observando al OS2 aventureros. En esos momentos se escucha un rugido el cual no era de nada más que el Goliat, jefe del piso 17, este después de ello coloca sus brazos con fuerza a donde encuentran Alan y Belle como si fueran mazos, aunque antes de que impacten en los aventureros se ve como una luz corta y tritura las manos del Goliat, esto fue producido por ambos aventureros que aún se miraban esperando la mejor oportunidad de atacar, aunque su oportunidad para atacar había llegado, una que media unos 20 metros y tenía una gran regeneración. El Goliat, ruge de dolor aún así a los segundos de haber perdido sus manos se regeneran, seguido de ello se lanzan a atacar a ambos aventureros que esquivan los ataques del jefe de piso aún mirándose el uno al otro, esto se repite por unos minutos hasta que unos escombros caen cerca de Lily lo que hace que el peli blanco tome medidas, deja de ver a Alan y se enfoca en el Goliat para luego dar un gran salto apareciendo rápidamente detrás del Goliat luego de que atravesara el vientre del Goliat, para que luego de ello el jefe de piso desaparezca. La última acción del peli blanco lo dejó vulnerable, por lo que después de que Belle derrotara al Goliat, él se lanzó contra el peli blanco preparando una estocada de la cual Belle saldría muy herido si no se protegía. Belle después de derrotar al Goliat, se percató de la presencia de Alan el cual estaba a un par de metros de él, ambos se encontraban en el aire. La estocada fue bloqueada por el cuchillo y la espada corta de Belle, las puso en forma de X esperando que no sea dañada por la lanza del hombre gato, cosa que consiguió, pero al estar en el aire fue arrastrado por el impacto de la lanza, siendo arrojado a una pared del calabozo. El hombre gato pudo ver como Belle se estrellaba contra el muro, aunque él sabía que un ataque como ese no lo dejaría de combate o eso esperaba, si eso lo dejaba inconsciente él se retiraría del lugar. Aunque este no fue el caso el peli blanco se levantó para luego ver al hombre gato frente a él, este empezó a hablar. Alan. ¿Cuál es tu nombre aventurero y a qué familia perteneces? Pregunto esperando saber quién era ese aventurero para luego retarlo en otras ocasiones. Belle. Soy Belle Cranel y pertenezco a la familia Loki, ¿y tú quién eres? Pregunto aún ya sabiendo la respuesta solo quería ganar un poco de tiempo para componerse del impacto que tuvo. Alan. Soy Alan Frommel, prepárate, dijo para luego abalanzarse contra el peli blanco. Ambos aventureros chocaron sus armas, si bien Belle no se encontraba ileso, aún se encontraba lo suficientemente bien para seguir con el combate. En el combate era Alan quien tenía la ventaja, el peli blanco solo se limitó a defenderse, pues aunque la velocidad era su especialidad el aventurero que tenía enfrente de él era mucho más rápido que él. El combate ya parecía decidido, aunque con cada choque de sus armas Belle se estaba acostumbrando a la velocidad de su oponente. Pasaron los minutos hasta que Alan se hartó del peli blanco ya que lo único que hizo hasta el momento fue defenderse, por lo que estaba pensando en cómo dejarlo fuera de combate, aunque sus pensamientos fueron interrumpidos por un pequeño rasguño que fue resultado de la espada corta de Belle. En ese momento Alan pudo ver que el peli blanco se estaba haciendo más veloz a lo largo del combate, por lo que se puso más serio atacando a una velocidad mayor a la que estaba atacando hasta el momento, esta acción tomó por sorpresa al peli blanco, por lo que estaba recibiendo algunos cortes por todo su cuerpo, pero aún así se negaba a retroceder. Belle en el combate ya después de unos minutos pudo darle algunos cortes al hombre gato, aunque no eran tantos como los que Belle tenía, pero seguía recibiendo algunos cortes al igual que el hombre gato. Pasado unos minutos ambos contrincantes se encontraban ya algo cansados por el combate que estaban teniendo ningún de los dos, había dado un paso ya sea para adelante o para atrás, ninguno se quería verse débil ante su oponente. Aún así ninguno de los dos podría seguir con el combate por lo que detuvieron sus ataques para tomar un respiro de unos minutos. Al terminar el pequeño descanso que tuvieron fue esta vez Belle el que dio el primer golpe, sorprendiendo un poco al hombre gato, aún así logró colocar su lanza para detener el tajo vertical del peli blanco aunque seguido de esto escucho unas palabras, Firebolt fue lo que escucho para luego ser mandado a volar por un rayo de fuego que salió de la palma del peli blanco. Belle pensó que con ese ataque el hombre gato caería inconsciente, pues ambos se encontraban ya cansados y Belle estaba más lastimado que Allen, por lo que tuvo que recurrir a esto. Después de ese ataque el hombre gato aún se levantó sorprendiendo un poco al albino, éste fue a atacar al peli blanco, aunque la lanza fue desviando por el cuchillo de Belle, después de esto Belle lanzó un corte diagonal hacia Allen que tuvo que retroceder. Al alejarse ambos aventureros asintieron entre ellos, sabiendo que el siguiente ataque sería el último. Belle estaba cargando su argonauta en su espada corta, después de guardar su daga. Por otra parte Allen estaba en guardia recitando un cántico, cosa que puso un poco tenso al peli blanco a que era sabido que Allen tenía una magia que era capaz de hacer que Otar el rey tenga que defenderse con todo lo que tenía o saldría gravemente lastimado de ello. Ambos aventureros preparaban su último ataque ante la mirada atónica de la chica Prun, quien sólo pudo ver borrones de los ataques de los aventureros, al ver que se preparaban para lanzar un ataque mágico como último golpe la chica Prun optó por alejarse del lugar e hizo bien, pues hubiera sido dañada por la onda expansiva del ataque de los dos aventureros a la hora de colisionar. Después de un minuto de prepararse Allen estaba listo para el ataque, Belle al ver esto estaba listo también, ambos aventureros lanzaron sus ataques el uno al otro, Belle dio un grito de guerra a la hora de lanzar su ataque, mientras que Allen gritó unas palabras a LL atacar las cuales fueron Trous Ligning. Ambos ataques al colisionar provocaron una explosión, después de esa explosión Lily buscaba con la mirada a Belle, a quien no encontraba por el polvo que se levantó con la explosión, después de unos segundos pudo ver la silueta de unos segundos, pudo ver a dos siluetas de pie cosa que puso feliz a la chica Prun, aunque después de ello una de las siluetas cae al suelo. Lily al ver esto se preocupa por Belle, por lo que se acerca para ver cómo se encontraba a Belle.